Respuestas de la ciencia. ¿Cuáles son las tendencias actuales en la producción y uso de recursos minerales por las naciones industrializadas? El incremento del uso de los recursos minerales ha crecido, por lo general, más rápidamente que la tasa de crecimiento de la población. Este primer aspecto se debe al aumento del nivel de vida y a la expansión de la industria que se sustenta en las materias primas minerales. En menor grado, también refleja el aumento de la población. Para conseguir que todos los pueblos tuvieran un consumo per cápita igual al de Estados Unidos, se requeriría un 700% de aumento anual en la producción de todos los recursos. El porcentaje de recursos minerales que se obtiene de fuentes locales ha disminuido. Por el contrario, ha aumentado el porcentaje de recursos importados. Este segundo aspecto es que las naciones altamente desarrolladas dependen de forma muy severa de las importaciones y de los stocks acumulados. El incremento de la dependencia externa genera una sangría de capital, pérdida de puestos de trabajo y una menor seguridad de abastecimiento de materiales estratégicos. Profesora García de Lamo, Facultad de Ciencias de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.